Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, otra situación que nos mantiene en alerta es la actividad sísmica del Popocatépetl, que ya se volvió a incrementar. El Senapred informó que las últimas horas hubo dos exhalaciones de moderada intensidad, acompañadas por emisiones de vapor de agua y de gas. Además, dos horas de tremor espasmódico de mediana amplitud. La vibración fue sentida por algunos pobladores de San Pedro Verito Juárez en Puebla. Incluso hubo reportes de caída de ceniza allá en Atlixco. Y en Moreros cayó ceniza en Tetela del Volcán y en Zacualpan. También brigadas de salud van a recorrer la zona para vigilar que no haya afectaciones mayores. Los habitantes realizaron sus actividades como de costumbre. Yo el volcán no lo desgrafico porque es mi amigo. Eso, bien, gracias. Yo nunca voy a correr cuando explote. No voy a correr, ¿sabes por qué no voy a correr? Porque nací aquí, a sus raíces, y los raíces son de allá, y yo aquí me quedo en Guayapan. Y de correr no corro, ¿sabes por qué? El que corre es un cobarde. Bueno, un hombre temerario, pero además con una relación cercana con Don Goyo. Y eso le pasa a mucha gente que está por ahí. Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación informó que la alerta volcánica continuará en amarillo fase 3, debido a que se creó un nuevo domo que mantendrá las exhalaciones y la caída de ceniza. Hoy por hoy, las condiciones actuales de comportamiento del volcán indican que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir muy atentos al comportamiento del volcán. Hoy por hoy, tiene actividad volcanotectónica que indica es más importante que hay movimiento de magma dentro del volcán. Y insisto que con esta condición específica de elevación de los domos, pues tenemos que estar mucho más atentos.